Buenas noches, riojanas y riojanos. Estamos aquí ya una semana de cumplir con nuestros reportes diarios para dar el reporte que corresponde a este día domingo. Con respecto al coronavirus, los casos confirmados en el mundo son 312.505, de los cuales 93.616 personas han sido curadas, han sido dadas de alta, y hay 13.407 fallecimientos. En nuestro país, el número de casos asciende a 266, con 4 muertes y 4 recuperados. Hoy se sumaron 44 casos más a los que registramos ayer, de los cuales 12 corresponden a Cava, 8 a Buenos Aires, 8 a Córdoba, 7 a Chaco, 5 a Tucumán y 1 a Misiones. Es decir, que con esta actualización de datos, son solo 6 las provincias que no presentan casos. En el día de la fecha, recibimos del Instituto Malbrán los resultados de la paciente de 27 años que se encontraba internada en el Hospital de Clínicas. El resultado fue negativo y ya fue dada de alta. De manera tal que nuestra provincia sigue en fase de contención y no tenemos pacientes sospechosos de coronavirus en este momento. Con respecto a los lugares destinados para la internación de pacientes que necesiten aislamiento, la Cámara Hotelera de Villa Unión puso a disposición 20 habitaciones de los hoteles de la zona, es decir, unas 40 camas en caso de necesidad de internación. Lo mismo hizo el gremio de AMP, acondicionando un lugar en su sede. Contamos también con todos los hoteles de nuestra ciudad capital. Son hechos para resaltar que nos ayudan a organizarnos y estar preparados para enfrentar a este enemigo desconocido que avanza mundialmente. Con respecto al informe referido a dengue, el Hospital Enrique Verabarro, en su Guardia Central, en el día de la fecha, atendió a 251 personas, de las cuales 76 fueron tratadas por síndrome febril y 32 con sospecha de dengue. En cuanto a la cantidad de pacientes diagnosticados, podemos decir que al día de la fecha tenemos 1.032 casos confirmados, 1.437 en estudio y 263 descartados. Si bien el número de infectados es alto, es notorio la efectividad de los trabajos de descacharreo, desmalezamiento, fumigación y erradicación de basurales. El gobierno de la provincia, en estos 10 días de actividad plena que va desarrollando, va invirtiendo 15 millones de pesos en el descacharreo, desmalezamiento, fumigación, erradicación de basurales y todo lo que hace al movimiento de las operarias y los operarios en todo el departamento capital, asistiendo también a los intendentes de todos los departamentos. Excelente trabajo de operarias y operarios en los más de 50 barrios que se trabajó esta semana. Nuestro objetivo es que tienda a cero la infestación y para lograr eso es necesario, como decimos, la erradicación definitiva de todos los criaderos de mosquitos. Volviendo a las medidas preventivas en este caso que se han tomado para enfrentar al coronavirus, queremos decir que está muy controlado el tránsito que ingresa desde afuera de la provincia a nuestro territorio. En el día de la fecha hemos verificado que han entrado 17 automóviles y 71 camiones. Todos los camiones han sido de paso. Los 17 autos han sido registrados sus pasajeros y han quedado sometidos al autoaislamiento indicado por las autoridades sanitarias. Lo que hemos de decir es que a partir de las 24 horas del día lunes ya suspenderemos de manera definitiva el ingreso a la provincia. Solamente se podrán hacer viajes que estén justificados en casos específicos, como por ejemplo casos de salud debidamente certificados por la función ejecutiva provincial. Veníamos anunciando que 7 extranjeros se encontraban en estos últimos días en cuarentena en distintos lugares de nuestra provincia. De esos 7, 4 hoy ya cumplieron con el autoaislamiento indicado sin presentar síntomas. Así que hemos de decir que ahí no tenemos ningún riesgo de sospecha. Queremos también anunciar que a partir de mañana el ejército se sumará a las tareas de patrullaje conjuntamente con la policía de nuestra provincia. En el día de hoy se tomaron medidas muy importantes para cuidar el trabajo de los riojanos. El gobernador anunció una serie de disposiciones que tienen por objetivo cuidar a los empleados en relación de dependencia, cuidar a los empresarios y a los comerciantes que generan empleo en nuestra provincia y también cuidar al cuentapropista, al trabajador informal que es posiblemente el que esté más golpeado en estos momentos de crisis. Los invito a todos, riojanas y riojanos, a que accedan a las cuentas de Twitter y de Facebook del gobernador para poder ver en detalles cuáles han sido estas medidas. Entre la economía y la vida, el gobernador de la provincia siempre optó por la vida. Lo marcamos desde que tuvimos problemas con la moratoria de Edelar. Entre la gente y la empresa, la gente. Es por eso que el día de la fecha también anunció la sesión voluntaria por parte del gobernador el 100% de su sueldo, el 50% de los ministros, el 25% de los subsecretarios, secretarios y directores. Entonces, recalcamos, acompáñenos en nuestra lucha. Entre la vida y la economía, el gobierno de la provincia opta por la vida. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.